Esto es La Mueblería Paris Challenge. ¿Cómo te ves, Lisa? Yo voy a hacer lo posible para decorar este espacio y te quede increíble y te represente. Un lugar donde uno se sienta cómodo, un lugar rico, un lugar en tu casa donde te quieras sentar tanto a trabajar como un home office, como un living para estar compartiendo con tu familia, con quien sea, los amigos. Esperemos que Belén se sienta cómoda en sus espacios. Descubre el resultado de La Mueblería Talent en parís.cl